Hoy a la una de la tarde ¿Dónde está Alvieri? Lo viviste ¿Me estás huyendo de quién? Siéntate aquí Dímelo Alvieri Yo quiero que veas a Leo Y ahora Quiero verlo de nuevo Tú también querrás verlo otra vez El Clon Hoy a la una de la tarde por Gama 40 años juntos